Sébaco despidió a Omar Valle Flores, conocido como El Seco, en una ceremonia que incluyó flores, mariachis y la bandera del FSLN. Valle falleció el pasado domingo tras recibir varios impactos de bala durante un desfile hípico en el municipio de Matagalpa. El día del ataque, Valle desfilaba junto a su esposa en lo que parecía ser un evento tranquilo. Sin embargo, la calma fue interrumpida por un tiroteo que le costó la vida. Testigos afirman que el ataque fue planificado cuidadosamente, sugiriendo un posible ajuste de cuentas, aprovechando la multitud y la ausencia de su seguridad habitual. Tras el ataque, Valle fue trasladado de inmediato a un centro asistencial, donde se confirmó su fallecimiento al momento de su ingreso. La comunidad de Sébaco lo señalaba como un dirigente paramilitar y el brazo derecho del régimen en el municipio, quien participó en el plan limpieza en el 2018 tras las protestas y barricadas de los opositores contra el régimen sandinista. Hasta ahora, la policía no ha emitido ningún comunicado oficial sobre el incidente ni presentado a sospechosos, lo que ha generado interrogantes entre los pobladores. La comunidad se pregunta cómo es posible que en un lugar con tantas cámaras no haya grabaciones del suceso y cómo los atacantes lograron huir en una camioneta sin placas en medio de la multitud. La falta de respuestas ha dejado un aire de misterio y especulación en Sébaco.